Siento mucho decirte esto, pero... Creo que Gerson te está manipulando. Es una pena que le haga algo así a su propia familia. Pero de verdad, yo lo único que le dije es... Es eso. Que regrese a su casa, que evite las malas juntas, que tú estabas sufriendo. Nada más. Oye, Juana. Necesito de tus servicios. Tú sabes soldar y esas cosas, ¿no? Sí, claro. Excelente. Ya más tarde te voy a dar la dirección. Es una muy buena paga, así que no la desaproveches, ¿ah? Ya, luego me das los detalles. Te dejo. No puede ser. Así se me va a morir. Necesito sea. ¿Por qué tengo que estar lejos, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabrosa, ¿estás bien? Hola, hola, buen día. Shh, shh, shh. Magabuya. Está molido. ¿Quién? Yerson. Y se ha quedado acá toda la noche. ¿Sí? Volvió. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Juana, este chico estaba en la cárcel. No sabemos qué cosa puede hacer. A mí me preocupa. Están las chicas acá. ¿Por qué me dices eso, Chicho? ¿Qué te pasa? Porque es verdad. Cuéntate. Bueno, él puede volver cuando quiera porque esta es su casa. ¿O acaso lo has olvidado? Gerson es mi hijo. ¿Me quieres botar, tío? ¿Es eso? ¿A ti qué te importa? Estás llorando. Te puedo ayudar. Sí, claro, cómo no. Déjame en paz. Bueno. Espera. Es mi niño que está enfermo. Necesita sus medicinas. Y no puedo ni comprarlas ni hacérselas llegar. Hace tiempo que no sé de él. Yo esperaba que viniera hoy día, pero... ¿Y él qué tiene? Asma. Solo tiene cinco años. ¿Es eso? ¿Ah? ¿Me quieres largar de mi propia casa? Bueno, esa también es mi casa. Sí, Chicho. Tienes razón. También es tu casa. Pero cuando se enfermaron mis papás, ¿tú dónde estabas? Cuando los tenía que llevar a quimioterapia, cuidar a Gerson y además trabajar. ¿En ese momento también era tu casa o solo cuando te conviene? Bueno, no he dicho eso. Pero es la verdad. Mi mamá se las tuvo que ver sola. Gerson, mejor deja. No te metas. Bueno, dime todo lo que me tengas que decir. Ay, ay, a ver, a ver. A ver, Tati. Acá te traigo unas cositas para que comas. Ah, porque te veo muy flaquita. Y mi nieto tiene que ser fuerte y grande como su padre. Ay, doña, gracias. Pero usted no tiene por qué preocuparse. Más bien, ¿dónde está Percy? Sí. ¿Salió? ¿A dónde? ¿A la verdulería? No, socorro, está en la verdulería. Él se fue a ver a Isa. ¿Perdón? ¿No te dijo? Ay, lo siento, discúlpame. Seguro va a venir dentro de un ratito. No entiendo. No entiendo cómo vamos a empezar algo bien si ni siquiera me puede decir que se va a ver a esa. Sabe que yo me voy de acá. No, 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 yo me voy a mi casa. Acá solamente soy un estorbo. ¿Vamos, Juana? Échame en cara todas mis faltas. También tengo la culpa de que se habían muerto mis papás, ¿no? No, pero sí de dejarme sola con toda la carga. ¿O qué crees? ¿Que fue fácil? ¿Y por qué no me pediste ayuda? ¿Qué? ¿Tenía que pedirte ayuda? ¿Acaso yo tenía que recordarte que tú tenías una familia? No entiendo. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Lo que pasa, Chicho, es que no entiendo por qué te comportas así. Nosotros somos tu familia. Bueno, si no le importamos nunca, ¿por qué le vamos a importar ahora? Sí, cállate, sí, cállate. Y tú guárdate tu floro, ¿ya? Que eso es lo que tú has sido toda la vida, un floro. Bueno, y tú eres un delincuente. Casi matas a mi mujer. No sé si tú te vas a rehabilitar o no, pero no me voy a quedar acá con mis hijas para averiguarlo. Chicho, por Dios, cállate la boca. Cállate. Cuando le dan sus ataques, yo le doy su medicina y le canto, porque así le hace efecto más rápido, así él se calma. Los ataques de ama son horribles. ¿Y con quién está? ¿Con su papá? Ese desgraciado me abandonó apenas salí embarazada. Está con mi hermana. Ella me ve a mi Carlitos, pero ella no puede ni con su vida. No tiene plata para comprar las medicinas. Yo tengo la plata, pero no, ella no puede venir acá, no tiene ni para el pasaje. ¿Y no hay alguien más que pueda venir a recoger las medicinas? No, lo que pasa es que ella es... Ella es... Ella es... Ella es...